En esta sesión vamos a aprender a manejar la hoja de cálculo de Microsoft Excel 2013. Como su nombre lo dice, es una hoja de cálculo que nos permite hallar algunos resultados, desde los cálculos más simples hasta algunos más complejos. Podría ser una suma, una resta, una multiplicación, una división, yendo un poco lo más complejo, raíz cuadrada, entre otras operaciones matemáticas y también estadísticas. Empezaremos reconociendo nuestra barra de menúes, que es igual a la de nuestro Word 2013, y esas cintas de opciones, que tienen algunas diferencias, que poco a poco vamos a ir viendo el manejo de acuerdo a lo que vayamos desarrollando. Ahora, nuestra área de trabajo está conformada por unos rectángulos, como lo observamos ahí. Y un rectángulo no es más que la unión de una columna con una fila, y a esto le vamos a llamar selva. Las columnas están numeradas por letras, y las filas están nombradas por números. Y como vemos también, cada celda tiene su nombre. Si nosotros nos ubicamos, allí encontramos el nombre de la celda. Cada vez que nosotros hacemos clic, nos aparece ahí el nombre. Excel trabaja a través de libros. Cada archivo que nosotros hagamos es un libro. Y un libro contiene varias hojas. Por defecto aparece hoja 1, pero nosotros podemos adicionar más hojas. Ya tenemos hoja 2, y aquí en el signo más seguimos adicionando. Cada hoja, como ya hemos dicho, está conformado por celdas, que son uniones entre una columna y una fila. Para ubicarnos en la última columna, tenemos que presionar la tecla control y flecha hacia la derecha. Y ya estamos ahí. Y para retornar, tecla control y flecha hacia la izquierda. Y regresamos a la primera columna. Y lo mismo haremos para ubicarnos en la última y la primera fila. Tecla control y flecha hacia abajo. Y ahí estamos ubicados en la última fila de nuestra primera hoja. Si queremos retornar, hacia arriba, tecla control y flecha hacia la parte superior. Ya está. Ahora, para insertar datos o números o texto en nuestras celdas, tenemos dos opciones. La primera es directamente sobre la celda o en la parte superior, en nuestra barra de fórmulas. Pero primero tenemos que ubicarnos en la celda donde queremos que aparezca y luego en la barra de fórmulas escribimos el texto. Y vemos que va apareciendo en ambos lados. Presionamos Enter al final para poder fijar el texto. Ya está. La segunda forma es, ubicamos el cursor en la celda donde queremos que aparezca. Pero ya no escribimos en la barra de fórmulas, sino que directamente sobre la celda. Y de igual manera vemos que el texto aparece en ambos lados. En la barra de fórmulas y en la celda. Siempre presionamos Enter para fijar el texto. Muy bien. Ahora, si yo le doy un clic sobre la columna B, vemos que el texto también aparece en la barra de fórmulas. Pero pareciera que nuestro texto también está en la columna C. Pero cuando yo le doy un clic en la celda C2, aparece en blanco. Esto quiere decir que nuestro texto está escrito en la celda B2. Lo único que tenemos que hacer es ubicarnos en la línea que divide la columna B con la C y arrastramos hacia la derecha para agrandar el tamaño de la celda. Ya está. Vemos así, si queremos agrandar un poco más o disminuir a la derecha o a la izquierda. Lo mismo nos pasa con el segundo texto, que parece estar escrito en la columna, en la celda A5 y B5. Observamos que está escrito en la celda A5. Y hacemos lo propio para aumentar el tamaño de nuestra columna. Y ahí hemos aprendido cómo insertar datos en las celdas y modificar el tamaño de las columnas. En una hoja número 2, haremos otro ejercicio. En el cual vamos a aprender a crear tablas de datos. Y empezaremos entonces a ubicarnos en la celda donde iniciaremos nuestro ejercicio. En este caso, vamos a empezar nuestro trabajo en la celda A3. Y vamos a escribir lo siguiente. Como título, pondremos ahí, escribiremos ahí, número. Presionamos Enter siempre. Y rellenamos 1, 2, 3 y 4. En la siguiente columna, que corresponde a la celda B3, escribiremos nombres, y a continuación, algunos de ellos. En la celda C3, escribiremos como título grado. Y rellenaremos las celdas que siguen. En la celda D3, pondremos sección. Ahora sí, ya tenemos nuestra tabla llena de datos. Pero nos faltaría darle formato. Entonces seleccionamos todos los datos que va a ser nuestra tabla finalmente. Empezamos a modificar. En la parte superior, cambiamos el tipo de letra. En este caso, seleccionamos Arial Black. Ya está, se cambió todo y aumentamos el tamaño del texto. Puede ser ahí o en estos dos iconos, en estos dos iconos, para aumentar o disminuir el tamaño. Ahora, también podemos utilizar las opciones de negrita, cosido, sopellado. Pero ya sabemos que los títulos son los que llevan negrita. Aplicamos, pero por el tipo de letra no vamos a diferenciarla todavía. Entonces seleccionamos los datos que están al pie de los títulos, y vamos a darle otro tipo de letra para poder diferenciarla. Arial está bien. Y listo. Ahora, seguimos seleccionando todos los datos de la tabla para poder seguir cambiando algunas características en común. Y nos vamos a nuestro icono de bordes. Y vamos a ubicar la opción que dice todos los bordes. Y ya nos aparecen las líneas de división de columnas y de filas. Pero vamos a seguir modificando el ancho de nuestras columnas. Para ello, nos ubicamos en el término de cada columna y el inicio de la siguiente. Y aumentamos o disminuimos el tamaño, como vimos hace un momento. Listo. Seguimos modificando. Queremos que todos los datos aparezcan centrados. Entonces ubicamos la opción de centra. Muy bien. Y acabamos el tipo de letra, el tamaño, negrito acorsivo subrayado, y los bordes. Y también centrados. Ahora nos falta cambiar el color del texto y el color de fondo de cada celda. Empezaremos por los títulos. Vamos a darle un color de relleno de celda. Ese está bien. Y un color de texto. Ya está. Ahora nos toca los datos del pie de los títulos. También seleccionamos un color de relleno de celda. Y un color de texto. Puede ser cualquier color. En mi caso selecciono eso como ejemplo. Ya está. Hemos dado formatos a nuestra tabla y los datos que están insertados en cada celda. Ahora nos faltaría colocar el título. Podría ser ese título. Escribimos y presionamos enter. Pero sabemos que los títulos tienen que aparecer centrados. Pero si le damos entrar, miren como nos aparece. Lo que tenemos que hacer es que el título aparezca desde la celda A1 hasta la celda D1. Lo que hacemos es entonces seleccionar esas celdas desde A1 hasta D1. Y nos vamos a la opción combinar y centrar. Y ya está. Ahora sí nos aparece centrado. Cambiamos ahora el tipo de letra. El tamaño. Ya le dimos entrar. Y ahora también que aparezca en la grita cursiva y subrayada. De igual manera le vamos a dar un color de relleno de celda. Y un color de texto. Muy bien. Ya hasta aquí aprendimos a insertar datos en las celdas. Y cambiar los formatos a los textos. Y también a cada una de las celdas. Y ya está. ¡Muchas gracias!